Hola amigos, bienvenidos una vez más a nuestro canal Variedades Carol TV. Hoy les vamos a hablar de un producto que les va a encantar, el Indian Glass. El Indian Glass o el vidrio Italundu nos ofrece gran variedad en formas, tamaños, brillos y colores, los cuales podemos combinar con diferentes productos como el cuero, cadenas, cordones, para crear grandes accesorios llenos de mucho brillo y color. Bueno, aquí les presentamos alguna pequeña muestra de todo lo que nos ofrece el Indian Glass. Como vemos, en el Indian Glass encontramos diferentes formas, tamaños, colores, brillos. Por ejemplo, en estas de aquí vemos incrustaciones de laminillas de plata. Los invito para que revisen en internet esta técnica que se llama Lampwork. Es una técnica realmente majestuosa, es artesanal. Hemos sacado algunos diseños, por ejemplo, como este año está de moda el tono azul Serenity y su gran variedad de azules. En este caso hemos utilizado una simple piedra de Indian Glass y hemos convertido este diseño en donde podemos colocarles técnicas de alambrismo para sacar un collar muy bonito. Y, por ejemplo, Caro tiene otro accesorio para mostrarles con otro tipo de rajes. Bueno, en este, por ejemplo, vemos también el Indian Glass, que también, como les había mencionado anteriormente, tiene una laminilla metálica aquí, como la pueden ver. Este es el que le da ese tono dorado hermoso al Indian Glass. Y lo combinamos con el rajes dorados grandes. Entonces, miren cómo se ve de lindo. También tenemos en este lado combinado el Indian Glass con un dije en hueso. Es sencillo, pero le da un toque muy, muy bonito al collar. Aquí también hicimos unas pulseras en donde ustedes ven que pasar este Indian Glass, ya al convertirlo en pulsera, miren tan lindos los diseños que se pueden sacar con este material. Ellos también vienen con relieve, como ustedes ven aquí. Los tonos son profundos, vienen diferentes tonalidades. Como dijo Carolina, visiten el video que ella les ofrece, donde ustedes pueden ver cómo se elabora el Indian Glass y la manera en cómo ellos lo decoran. Acá también vemos unos aretes que hemos realizado. Mírenlo cómo es lindo. Colocamos solamente dos piedras de Indian Glass y las hemos cristalizado en el herraje, como vemos aquí. Lo hemos colocado con un alfiler y nos quedan un par de aretes espectacular. Muy lindo porque el color se lo lleva todo el Indian Glass. También viene en forma de corazón, como ustedes pueden observar en este momento. Hay de todos los tamaños, viene ovalado o en forma de tambor. También desde el más pequeño hasta el más grande vienen cilindros. Y también vienen planos, como en el que ya les enseñé ahora, que esta parte viene plana, miren que estos también son planos. Y son ideales también como separadores en collares con cadenas. Bueno amigos, eso ha sido todo por hoy. Espero que les haya gustado muchísimo este video. No olviden que pueden encontrar todos nuestros productos en nuestra página de internet www.variedadescarol.net Y debajo de este video van a encontrar un enlace en el cual encontrarán más información acerca de este producto. Chau, chau.